Hola amigos, ¿qué tal? Soy Elkin Vaca, egresado de La Mariano Moreno de Bogotá y Buenos Aires. Hoy quiero contarles mi historia de emprendimiento gastronómico. Mi faceta de estudiante en La Mariano Moreno, que empezó en el 2011 y terminó en el 2013 en Bogotá y en Buenos Aires. Yo era ese tipo de estudiante que no se perdía nada. Ayudé en mi San Plaza, ayudé de asistente a VarioChef, ninguna clase me perdía. Desde producción, desde aseo, desde contabilidad, desde cómo organizar una clase. Y hoy día yo creo que eso ha sido una de las claves principales para mi negocio. Ahora quiero comentarles la faceta. El restaurante Vaca comenzó en el 2015 y durante estos 7 años tenemos ya una cadena de 8 restaurantes. Han salido marcas como Dulce Vaca, Humanguez, Mono, con presencia en Bucaramanga y Cúcuta como tal. Estudié cocina porque en el colegio yo era el chico de los asados, era el chico de los eventos, hacía eventos por todo. Y ahí se me dio, fue dando como ese gustico por la cocina y ahí fue cuando decidí buscar en internet escuelas de cocina. Y la primera escuela que me salió fue la Mariano Moreno y creo que fue la mejor elección. Lo hice en Bogotá y después de que me fue bien en Bogotá, decidí irme a hacer el posgrado de alta cocina y management gastronómico en Buenos Aires. Elegí la Mariano Moreno por su pensul porque es el más completo en el sector gastronómico. Mejor dicho, la calidad de los profesores es muy buena, la calidad de las personas en mi San Plaza, en las áreas administrativas, 10 de 10. Todos mis triunfos gastronómicos gracias a la Mariano Moreno, por eso hoy voy a celebrar. Salud. Salud.